La etiqueta en Sinaloa De venta tenía el potrillo Erick Martínez la nota Agarra y también camino San Luis Potosi por vota Conté, suma por destino Un derbi la bienvenida Le daba de dos añero Los blinges de la mantilla Lucía de cuadra rufero En la ronda haciendo chispa Se despedía del torneo Por error en la segunda Perdía con la chocolate Puliendo bien su postura La espina salió chorreada Primer sitio que les tumba El chaman falle en las tapias Entre las patas en tercia Se llevaban los estados El chaman falle médica Pстрак новos Beneficio de su fortaleza Uno, dos, tres, cuatro Five, viernes, cuatro, cinco ¡Vanzo, diez, cuatro, 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 cinco! ¡Vanzo, diez, cuatro, 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 cuatro! Empiezo. Arreando llego a la orilla, de las manitas quebrado, el morito se cocina, aparte dicen los charcos. Con Martínez por su padre, con emoción desde Texas. Erick, Esteban y Ari, cada amiga te festeja, Eduardo, que en paz descanse, tu amor falta su presencia. Apuntándole a la cima, administraron sus balas, amanecer en la mira, en lo que el cartucho carga. Mientras le estiran la orilla, el charman goza a su racha. Y ahí le va el saludo para mi compa Esteban Martínez, que así suena, grado uno mis compas.